Y dime, Snowball alabastro, ¿cuál es el siguiente país que visitaremos ahora? Según lo que dice, según esto, ¿ahora nos tendríamos que dirigir hacia Argentina? Oh cielos, ya empezamos con los países latinoamericanos, que no pueden ser como los chinos o asiáticos, que no me necesitan para festejar su navidad No, no lo sé, Santa, tranquilízate Estoy tranquilo, estoy tranquilo, Snowball, solo que suelen tratarme muy mal en ese lugar Ok, ya llegamos a la primera casa, veo que como las demás no tiene chimenea, Snowball, ¿por dónde debería entrar? Eh, no lo sé, me parece que podrías entrar por la puerta o por la ventana Eso es un poco de mala educación, yo creo que les haré un favor y fabricaré una chimenea para ellos Veo que como su techo es de chapa a diferencia de los demás, será algo bastante sencillo de hacer ¿Qué es lo que es en mi casa, gato? ¿Qué? Oh Dios, Snowball, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí Oh Dios mío, subete, subete al carro, subete al carro ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.